hola amantes y estructuras de tecnología hoy tenemos este motorola moto c que aunque parezca mentira hay gente que se niega a deshacerse de estos móviles viajunos porque porque lo funcionan bien y este nada más tiene el conector como veis está totalmente destruido por dentro pero totalmente bueno y como es sólo eso pues el cliente pues quiere conservarlo entonces simplemente cambiando el conector que no cambia digo que no carga con mucho que lo movamos esto no carga por lo tanto vamos a sustituirlo y se queda otra vez móvil para el tiempo que quiera bueno quitamos la tapa trasera con las uñas ahora quitamos la batería que añoro que se quite la batería así los móviles nuevos sabéis que no se quita así ahora quitamos todos los tornillos de la parte trasera y poquito a poco con nuestro desarmador vamos a quitar la tapa esta intermedia que lleva está salió disparado pero ha salido ahora quitamos los conectores estos de de los flex y ahora hay que sacar los flex este por aquí de la cámara de selfie y este es de los botones y los botones descendido y volumen ahora quitamos los tornillos de la placa base o placa madre quitamos este flex de la subplaca y de la pantalla quitamos este flex de la subplaca y de la pantalla más tornillos y ahora debería salir la placa bien pero cuidado porque los móviles viejos llevaban este vibrador soldado directamente con los cables a la placa y entonces y el cable cual sea de la antena claro y entonces hay que echarle alcohol isopropílico y despegarlo así tal cual veis ahora ponemos cinta capto alrededor del conector de carga que es micro usb ya nos vamos a microscopio y con la ayuda de un poquitín de flux y estaño en pasta que la mezcla de la mezcla de la mezcla de los dos es mano de santo ahora con la pistola de calor pues como siempre le metemos calor ahí a tope vamos a dar dos circulitos que no se puede pues añadimos más estaño en pasta a una mezcla y con el flux y eso ayuda a que se despegue mucho antes ahí está ya está casi fuera ahora volvemos a echar estaño en pasta y con malla de soldadora que ayudará a la limpieza de todos los conectores digo de todos esos pines todas esas pistas ahora limpiamos con alcohol isopropílico que se quede bien todo bien limpito buscamos un conector que sea compatible porque uno igual no tengo echamos esta vez si muy poca cantidad de estaño en impacta pues echamos mucha se hace una porra y hace continuidad los pines entonces echamos justo lo necesario ponemos el conector entonces ahora con el cautín le doy justamente en las pestañas de los lados que se suelde un poco ahí para que se mantenga firme y no se mueva y ahora con la pistola de calor pues ya le doy calor a los pines de atrás a los de datos y a los de corriente y ya le pego un repaso a todo me aseguro que esté bien y ya con el cautín por vuelvo a darle un repaso ahí añadirle un poco de estaño le doy la última limpieza para ver si está todo bien soldado como veis no sé si se aprecia bien están todas las pines bastante bien todo correcto entonces con las pinzas le toca y uno por uno si se mueven es que no están bien y si no se mueven como veis es que está todo bien ahora volvemos a quitarle todas las cintas capto que pusimos antes volvemos a poner el cable escuasía de la antena un poco follonero sacamos las flax por aquí por los huequecitos acomodamos bien la placa ponemos susto anillitos aseguramos bien que no coincidan con los agujeros de la tapa esta porque si no luego la tapa tiene unos tornillos y la placa otra ahora levantamos aquí el conector este del flex de los botones de encendido y de volumen conectamos este otro flex el de la cámara trasera de la subplaca y pantalla y ahora recorto aquí un poquitín el plástico porque el conector ya hemos dicho que no es el mismo que lleva de fábrica por lo tanto sobresale un poquitín y entonces para que se cierre bien la tapa sobresale una chipilla se le quita esa parte y ya está se pone todos los tonidos a través la batería la tapa y ahora si encaja perfectamente comprobamos que carga y efectivamente está cargando con esto con esto asegurar que no se puede perfecto y listo ya veis cargando venga chavales hasta el próximo video adiós 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 adiós